El 25 de julio del año 2023 marcó un hito en el cine al presentar el tráiler altamente anticipado de la secuela de la icónica película de terror del año 1973 El Exorcista. Esta secuela como les decía lleva su nombre en español El Exorcista Creyente. Los primeros pósteres compartidos en las redes sociales de la película han sido diseñados en blanco y negro evocando el aspecto que caracterizó el personaje de Linda Blair hace medio siglo cuando si ustedes recuerdan fue poseída por el demonio Pazuzu. Bajo la dirección de David Gordon Green este largometraje marca el inicio de una trilogía que actúa como una secuela directa de la película original. Helen Burstyn retoma su papel como Chris McNeil en El Exorcista Creyente. Las especulaciones acerca del posible regreso de Linda Blair como Regan, la víctima de la posesión demoníaca, ha generado mucha expectativa. Desde su debut en 1973 el universo basado en la novela homónima de William Peter Blade ha explorado nuevas dimensiones tanto en la pantalla grande como en la pequeña dando lugar a diversas películas y a una serie. A modo de repaso los cinéfilos establecen un orden preferencial para cada largometraje. Según el pelado investiga la lista es la siguiente. En el 2004 el exorcista al comienzo. En el 2005 Dominion la precuela del exorcista. En el 1973 el exorcista. En 1977 el exorcista 2 el hereje. En 1990 el exorcista 3. Entre el año 2016 y 2017 se estrenan en la televisión una serie llamada el exorcista. Y en el 2023 el exorcista creyente. Este orden se basa en como algunas entregas ignoran a ciertas secuelas y se esfuerzan por actuar como continuaciones directas. Por ejemplo el exorcista 3 pasa por alto al exorcista 2 mientras que la serie de televisión solo toma en cuenta la película original de 1973 el exorcista.